¿Qué es la segunda parte? Bueno, continuamos en la segunda parte aquí estamos donde habíamos quedado en la primera así que vamos a continuar a ver que nos desespera mmm, tienes ganas, eh? vamos a ver eh... vamos manchazo ahí ahí vamos a cargarme al botador ahí vamos 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 Venga, venga Venga, con el tempo Venga, venga Ahora la linterna para que acercara La llave es esto Soy el puto rijo Venga, venga Venga, venga Venga, venga Apretar un par de tubarcajones Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga la chocolatina de esa ahi vamos a hacer a taladrarlo a machetazo uoh de una mano por aqui por aqui no habia una pegua quedamos solos vamos Ahí, ahí, ahí Caña, toma Ahí Uh Venga, coge una galletita Mmm, que rica Vamos a ver Maletín Toma Oh, un hacha aquí Vamos, cola Ahí, un hacha Va a tener un hacha conmigo Ahí Departar Cuidado No Hombre Unha 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 No, no 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 Ahí, 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 a punto de disparo, a llenar los dos de plomo, para que haga el efecto. Ahí. ¿Para que la chata? Ahí. ¡Ah! 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 Maltrato con ellos! ¡Ah! 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 Venga, vamos por aquí Vamos a poner una pastilla Venga, pastilla de todo Vamos por aquí Cargados, a todos Venga, venga Paré de la columna volada La volada es esa, eh? Qué guapo No No Quedan dos balas, las pistolas Vamos a ver De aquí no viene el sombre, pero Vamos a ver Otra época ya viene, ¿qué es? Ay, no va a estar O Ah, los trámonos Ahora vamos. Vaya yonki. Que le den por culo a la ley. Vaya yonki. Deberíamos meterte con los hombres. Te coman la cabeza para el carajo. Dios no! No quiero morir! Oh no! Madre! Madre! Todas las armas! Padre! Padre! No dejar que te pase nada! Deberías morir. Oh dios mio! Miradlo! No! Por ese que recuerdan Te llamo de cuanto vivía! Para el culo a morir! Nooooooo... Noooo... Nooo... Nada, toma por sal. No! Ayudeme! Nooo... Noooo... Noooo... No! ¡Suscríbete al canal! Vaya rubia, las rubias no son tontas Las rubias no son tontas Se te da bien arreglar cosas, aquí hay de todo A ver si conocí Que soy ingeniero que Bueno chavales, dejamos la parte esta para la siguiente, ¿vale? Así que ya nos vemos ¡Gracias!